¡Mierda mía! ¡Pero ahora que están pasando y se hacen como esta jodida! Ahora tenemos los dos, escúcheme usted hoy en día para si vamos a saber que somos callos de estrías porque yo conozco a matemáticas de química y biología De química y biología, conozco de matemáticas por mí puede conocer hasta de las artes clásicas pero conmigo a vivir, que no la va con la temática ¡Hable página, me lo deje la cosa temática! ¡Deje la cosa temática, me lo deje más y más o menos! ¡Usted parece un ratán que se cruzca el pantaleno! ¡Está cantando al huariqueño ese de color moreno! ¡Y ya di por esta nuca, ya di que tenés mi veneno! ¡Y a mí ya no hay nada veneno y que por aquí en la nuca usted no es la equivocada del cuerpo, no es la peluca usted se encuentra junto al pie de la camaruca y usted si llega esta noche va a ser espaceta y yuca!